Demasiada gente, pensando por ti Tratan de decirte, no más de vivir Tratan de decirte, seguido para ti Podrías haber sido, como los demás Pero has preferido, no dejar de luchar No ser un dormido más, de esta soledad No existo para ti, es tu forma de pensar No existo para ti, es tu forma de actuar Si no pueden contigo, se las arreglarán Para que estés solo, que no vayas a dar No existo para ti, no existo para ti No existo para ti, no existo para ti No existo para ti, no existo para ti No existo para ti, porque tú eres así No existo para ti, es tu forma de pensar No existo para ti, es tu forma de pensar No existo para ti, es tu forma de actuar Si no pueden contigo, se las arreglarán Para que estés solo, cuando vayas a dar No existo para ti, no existo para ti No existo para ti, no existo para ti No existo para ti, no existo para ti No existo para ti, porque tú eres así Demasiada gente, pensando por ti Tratan de decirte, como has de vivir Tratan de decirte, no existo para ti No existo para ti, no existo para ti No existo para ti, no existo para ti No existo para ti